Bueno, mi compa Damián acaba de pegar un toro. Bueno, estamos aquí y estamos peleando un sábado real increíble. Las probabilidades de que los saques son bajas, pero solamente... Míralo. Míralo. Bueno, mi compa Damián acaba de pegar un toro. Bueno, estamos aquí y estoy peleando un sábado real increíble. Las probabilidades de que los saques son bajas. Quiste la caña. Pero solamente... Míralo. Damián, vete para el centro del lago, ponle la reversa, viene el lagarto, viene el lagarto, viene el lagarto para encima, Damián viene el lagarto para encima, dale, sácalo para el centro, sácalo para el centro, viene el lagarto para encima, agarra el maíz ahora Ana, mira el lagarto donde viene, Copa, estamos en una situación crítica, muy crítica, se dio la vuelta, se dio la vuelta el cocodrilo, pero bueno, al parecer vio el bote y ya se está retirando, viene para arriba, dale, ponga el dedo aquí, déjame, ahí, y acá vemos la pelea una vez, ¿A qué señor le pegó? Al amarillo, al trucha, ¿eh? Pero eso quiere que lo vaya soltando, si vaya a lo soltando, no importa, si hay mucha, 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 no importa, si hay mucha, 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 no importa, no, está ahí, el cocodrilo, el cocodrilo se derrupa ahí arriba, Se notamos aquí, cuando vas a pelear un sácalo real, no puedes trancar el freno a lo máximo, lo que hay que hacer es dejarle un freno suave, Y que él solo haga, usted déjelo correr nada más, no se preocupe por eso, que él solo se vaya cansando, como lo vemos en estas imágenes, así que yo le tengo el freno y ya, vamos a recogerle un poco porque, Uy, no lo vi, ahí está, es que bomba le metió, lo vi cuando blandeó blanco, uy, lo que pasa con estos animales, es que su boca es como una lija, Presión, probablemente, quédate aquí, quédate aquí en el centro, el líder se rompa, así que hay que pelearlo suavemente, Y bueno, seguimos aquí en batalla, ojalá lo podamos traer hasta el bote, sería algo increíble, Sí, mira, el lagarto viene para encima, se hundió ahí, ve, condenado, Ojalá esta gente lo haga, Uff, seguimos en la batalla, señores, ya llevamos aproximadamente como 5 minutos, Y tenemos un cocodrilo en el área, que el man, nos está velando el sábado a lo real. Equipo de bike casting liviano, una caña, 6,6 pies de 20 libras, señuelos hasta 40 gramos, carrete de bike casting, Y tenemos aquí, carrete de 18 libras, una recogida 731, un equipo muy liviano, muy liviano, Por eso tengo que pelearlo, y dejarlo que él solo se batalle con él mismo, Y en las oportunidades donde me dé chance, irlo recogiendo, porque es muy grande. Este robalo, yo le calculo, arriba de 50, este sábalo, sábalo real, Aproximadamente, más de 50 libras, más de 50 libras. Al parecer ya, se está cansando, se está cansando, se está cansando, Así que ahí lo estamos, acercándose al bote, Ahí, miren el carrete, oh, pero seguimos en la batalla, señores. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Así que, si quieren ver más capturas, suscríbete a mi canal. Suscríbete. ¡Gracias! Está grabando. Ya, nuevamente. Suerte, le metí los triples. ¿Tú le metiste los zapatos gruesos? Sí. Cuando tenemos estos tipos de señuelos de fábrica, Yo siempre busco cambiarle los anzuelos triples. Ahí está, ahí está, está cerca, ahí está cerca. Va a saltar, va a saltar, será, ¿no? Sí, va a saltar, porque el agua ahí no. ¿Para tomar la foto es la de aquí abajo? Sí, pero no tomé fotos ni. Ok. Más de a ver que nos acostamos la, Ok, él ya está, ya está cerca. ¡Oh, sí! Increíble. Yo le calculo como 80 libras, está en eso. Está grande. Le calculo como 80 libras. Es una belleza de animal. Esto es el equivalente a pelear un Merlin en altamago. Este es el Merlin del lago. Si quieres me da ahí para que vea usted el espectáculo. ¿Qué es ahí, Sandra? No se preocupa. Yo nada más que quiero todo este. Ay, 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 qué bonito. Lo grabé en vivo. Ahí ya se está cansando, manito. No, ahí ya se está cansando, vamos bien. Llevan 10 minutos. No, es que el líder es... Es de 40, 30. Es de 36, mira. Hay que trabajarlo con calmita. Dile a la señora que tenga la asistencia con el hogar de la intrapalda. Yo lo... Yo lo tengo a mano. Venga, venga. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Esto sigue emocionante. Y ahí más abajo. Viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Seguimos en la batalla, señores. Bueno, así es la pesca. Agarró un segundo aire. Y la batalla continúa, señores. Como les dije, esto es paciencia, técnica y habilidad. Mire, agarró un segundo aire. Sí, está. Oye, está bravo. El cocodrilo, gracias a Dios, se fue. Viva la otra embarcación. Sí, sí, menos mal. El IVA, el IVA en alta. Sí, me va a parecí. El IVA en alta. Me sacó como 60 yardas de línea nuevamente cuando ya casi lo tenía al lado del bote. Pero bueno, como les dije, seguimos aquí pacientemente porque son animales muy fuertes y son muy peligrosos. El capitán que pesca de nosotros, en días pasados, capturó una pieza de aproximadamente 200 libras y en el primer salto quedó arriba del bote. Perdieron más de mil dólares en equipo. Así que hay que ser muy paciente con este animal. Porque además de lo de las peleas que dan, pueden ser muy peligrosos a la hora de manipularlo. Ya quedan unos colazos y saltan de aquí. Así que bueno, aquí vamos con calma. Ya recuperamos las yardas de línea, pero miren. Y vamos de nuevo. Y vamos de nuevo. Buena esto, pelado. Y vamos de nuevo. Oye, hay arroz frito. Aquí seguimos batallando. Esto es... Habilidad... Paciencia, concentración. Mantener la línea tensa. Es un equipo liviano. No podemos exigirlo a fondo. Así que... Hay que aprovechar estas cualidades... A su máximo. Por eso que me gusta pescar con un equipo liviano. ¡Uy, doblo, doblo, doblo! ¡Oh, oh! Aquí ya lo tenemos. ¡Doblo, míralo! ¡Tuca! Agarra ahí, grabe usted hacia la gana. ¡A sí! A usted. ¡A sí! ¡Súbemelo! ¡Súbemelo en cualquier momento! ¡No! A lo mejor— No, 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 no. ¡No! 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 Si me abre, me deja fuerte Dame la malla, dame la malla Mejor con la emboga Eso es emboga, eso no cabe en la malla Abajo, abajo, abajo Mira la de abajo La de abajo no la coge, esta muy grande Ahí está Abre el bale, abre el bale Agarra la cañita, agarra la cañita Voy a soltarle la cañita Teteras Bueno, hemos terminado una jornada de pesca que ha sido inolvidable para la historia. Y como les dije, el día de hoy teníamos a la señora Ana Raquel en el viaje que se ganó por comprar sus señuelos Noevi. Dígame, ¿qué le pareció la pesca del día de hoy? ¡Wow! O sea, una experiencia inolvidable, tanto aprendizaje de técnicas como el premio mayor que fue un sábalo, una captura única y con mucho riesgo de que un cocodrilo no los comiera, pero súper bien. Sí, porque como pudieron ver, el cocodrilo quería atacar el sábalo que teníamos en la línea y era algo como la tensión, el miedo de que se acercara al bote y nos llevara el sábalo, pero bueno. La parte que, bueno, nos doyó lástima es que estos animales ya por su gran batalla se cansó y bueno, falleció, así que lo voy a disecar y lo mantendré ahí como trofeo, pero en verdad mi intención siempre es liberar las especies y mantener la conservación de las mismas. Pero bueno, a veces se dan estas situaciones en las cuales se te escapan de las manos, pero bueno, seguimos adelante. Así que, ¿quieres ver más capturas como esta? Suscríbete a mi canal. Así que, nos vemos en la próxima.